hola si todos qué tal cómo estáis espero que bien de acuerdo pues ya estamos aquí de vuelta pero a momento que confirme que va bien el directo se me escucha pausita polar vuelta a minecraft si no tengo que empezar el episodio arriba y ya empezamos aquí abajo vamos a ir en busca de hierro más hierro porque no sé si te acuerdas o no pero en el episodio anterior conseguí pillar muchas veces o sea básicamente morí un montón de veces también conseguí 23 de hierro que se estaban cocinando en el horno y los cuales pues los voy a utilizar después así que me he venido a la capa 15 que nada por lo que voy a hacer ahora básicamente pues es dedicarme a minar como si no hubiera un mañana para tener el suficiente en este episodio y no tener que estar yendo a la mina cada dos por tres viviendo a ver un momento pam 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 por cierto he conseguido uno de mechero del nether que más adelante todavía no espero que se esté viendo bien en directo que se me esté escuchando por lo que yo he podido comprobar es así que vais a ver el directo resubido y digáis oye vas a hacer un resumen del del vídeo del directo si resúmenes de los directos así que si quieres ver también los resúmenes los puedes ver por cierto también he hecho antes una encuesta antes de empezar para ver qué queríais que hiciera y visto lo visto que me ayudáis y me decís como te vaya mejor a ti pues lo voy a hacer así como mejor me vaya de acuerdo entonces esto pam pam estoy yendo por hierro de acuerdo porque en el episodio anterior fuimos un poco llevamos un poco escasos pito tengo 23 en casa pero hay que tener en cuenta que estoy en una isla donde posiblemente el agua esa que haya por ahí o sea de de la isla pero bueno porque no pican más para abajo porque porque no todo el hierro que tengo en un momento sabes 18 y encima mira estoy encontrando más aún arriba tengo 23 de hierro 23 tres lingotes así que yo creo que me podría hacer tranquilamente la armadura prestar protegida de los bits especialmente también de los esqueletos porque no veas los esqueletos cuando le ponen a luchar flipas en color y eso que no tengo el pico con con fortuna sabes entonces aquí conseguimos un stack y medio de hierro en un pispas todo algún vídeo tuyo de youtube no sé si ya lo has visto está muy bien está muy bien está bastante guay se te escucha un poco flojo porque el juego el sonido del juego se escucha un poco más alto intenta hacer que el audio de tu de tu del juego que más bajito porque si no se te escucha muy flojito sabes me podría meter en alguna cueva pero de momento no me lo creo que iba a coger ayer pero como se me acabó el pico no pude pillarlo así que ahí está por cierto está el apartado de hazme preguntas arriba en el chat poner ronda de preguntas y puedes ponerme las preguntas que quieras por aquí por aquí por aquí podría volver para arriba recordad dejar vuestro me gusta compartir el directo y si sois nuevos y os gusta el contenido podéis suscribiros que es totalmente gratuito creo que con esto se podría decir que ya me llega para la armadura chicos así que genial todo este confe es el del episodio de acuerdo todo esto es lo que se va a hacer en el día de hoy así lo preparo el horno este me lo dejo aquí porque porque me voy a hacer el horno de los minerales roca normal me parece tan 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 lo que es de piedra y cinco de hierro entonces por cierto me hecho el pan con el trigo con el poco trigo que había crecido perfecto entonces ahora aquí así por Por lo menos de esa forma, puedo quemar el hierro más rápidamente. ¿Qué más necesito? A ver, aquí había un trozo del techo. Que no estaba terminado. Es importante la armadura. Eso para empezar. Lo primero de todo. Hacerme el escudo. ¿Qué sería? ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Perfecto! Ahora sí. Ahora se podría decir que podríamos salir a luchar por la noche. No me voy a hacer pico de hierro. Porque sé que lo estás pensando. No me lo voy a hacer porque, como dije en el episodio anterior, tampoco quiero ir muy rápido, ¿sabes? Así que... ¡Pam, pam, pam! Me voy a hacer otro hacha, otra pala. Yo creo que con lo que llevo, puedo ir perfectamente en busca de lana. Por cierto, voy a pillar agua. Voy a talar madera. Necesito madera. Voy a ir en busca de madera, de jungla. No. Voy a usar madera clarita, ¿de acuerdo? Entonces, piso que lo voy a empezar a hacer aquí. ¡Pam, pam! Aquí iría... Aquí, la cosa que sería poner arriba los as. Así que, ¡pam, pam! Necesito... O sea, lo que es madera, ¿sabes? O sea, lo que es mucha madera. Por cierto, mira, puedo usar los botones para abrir la puerta. No me había dado cuenta. ¡Ah, necesito! ¡Ah, también! Voy a hacer escaleras para el tema de la mina. Madera clarita y madera de jungla. Es lo que necesito. ¿Cómo me hago yo la cama si no tengo lana? Podamos sobrevivir un poco más tiempo. Porque, claro, no hay excusas, ¿eh? Me he hecho la armadura. Si en el episodio de hoy que consigo mucho más hierro. Porque con el hierro que tengo actualmente, sí, me puedo hacer las herramientas de hierro. Consigo mucho más hierro del que tengo. Entonces, sí. Las herramientas de hierro. Pero voy a pillar roca porque es lo que principalmente voy a necesitar. Que creo que ya se está haciendo de noche o eso. O se está nublando. Puedo luchar tranquilamente porque ya tengo armadura. Me llevo este mini trocito de piedra. ¡Ay, Dios mío! Que se está haciendo de noche. Pasar cualquier cosa. Así que, ojo piojito. A por maderita, como si no hubiera mañana. Me gustaría pillar madera de jungla. Pero para eso tengo que ir a explorar. Que actualmente, si voy a explorar de noche, pueden ser un poco peligrosos. Hay que ir en busca de lanita. E ir iluminando las zonas. Que si no, ya sabes lo que pasa. Que ahora mismo estás pensando. ¡Ponte el escudo! Me lo pongo, me lo pongo. Me lo pongo. No te preocupes. Que no cuente el pánico. Te voy a vengar de los esqueletos. Por haberme matado en el episodio anterior. Se van a enterar. Dispara, tú dispara. Tú dispara. Que yo mira lo que hago contigo. Mira lo que hago contigo. A tomar viento. ¡Uh! ¿A qué tenéis que decir al respecto, esqueletos? ¡Uh! ¡A que mate! Ya iluminamos, iluminamos, iluminamos. Que luego pasa lo que pasa. Ya tenemos huesitos para los lobos. Podremos tener un lobito en casita. Pero de momento, espérate tú a tener una buena casa. ¡Bueno, el niño! ¿Qué faltaba? Espérate. Espérate. Usa el escudo. Ya lo sé. Lo sé. Soy consciente. Pero es que son muy escurridizos los niños. Lo he conseguido. Está perfecto. No, no, no. Ni tan mal ni tan mal. Ya está, ya está. Que no oculta el pánico. Que no oculta el pánico. Menos mal que tengo el mod este. De que si talas el árbol, se cae entero. ¿Sabes? Menos mal. Porque eso te ahorra un montón, ¿eh? Se no... ¡Bum, bum, bum! ¡Ah! Me voy de aquí. Me piro. Vampiro. Me piro. ¿Dónde está la Sophie? Se escondió. Ahí está. ¿Vamos? Vino mal que lo voy iluminando. Ya poco a poco. A ver. Objetivo de este trozo de tierra. Que aparezcan el mínimo de mobs posibles. Este despejado de árboles. E intentar hacer lo que quise hacer hace tiempo y no lo he hecho. Tener una zona de suscriptores, de miembros del canal, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tener una zona especializada en mis ositos. Pues coges un animal, el que tú quieras. Le pongo el nombre, el de tu nick de YouTube. Y eso, ¿qué nos aporta a nosotros? Nada. Pero bueno, por lo menos. También, el mundo mío de Minecraft, os lo regalo. Tengo pendiente hacerlo con el otro mundo. Con el de la temporada pasada. Pero, espérate a que lo haga. Y cuando lo haya hecho, os lo paso por el chat. ¿De acuerdo, chicos? Lo tengo en mente. Tengo en mente pasaros mi mundo privado. De la serie de la temporada 2. De Sophie Krak. Yo tengo los mods. No sé si tú, te los tendrás que descargar o no pasaría nada. O los puedes jugar así sin más, ¿sabes? Yo subiré el mundo para que lo juguéis. Para que lo juguéis. Y ya está. Creo que lo que haré será más bien descargarme el mundo y te lo paso. Subo el link en Mediafire. Os lo paso. Así puedes jugarlo tranquilamente. Así que, bajamos. Vamos. Y de paso ya, dejamos las cosas. Espero que YouTube mande las notificaciones. Porque si no, espero que os lleguen las notificaciones. Tan mal, ni tan mal, ni tan mal. Así que, imagino que muchos habrán ido de fuerte. Así que, es normal que aquí no haya nadie. Pam, pam, pam. Eeeeh... Voy a hacer una cosa. Y es pam, 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 pam. Voy a hacer crecer, mejor dicho. Esto. Necesito alimentarme. Estamos solo los que han crecido. Eeeh, pam, 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 pam. Bueno, bueno, bueno. La de trigo que ha crecido enormemente. Hay que mejorar un poco los cultivos. Porque están muy cerca del agua. Y la semilla se va al fondo del mar. He podido pillar el... El trigo suficiente. Vamos a ir... En busca de... Y más comida, ¿de acuerdo? Más lana y comida. Y tierra. Sobre todo tierra. Para poder seguir allanando el territorio. Puedo mejorar un poco lo que serían los cultivos. Y no es mal que llevo armadura, chaval. Que si no, si no, no lo contamos, ¿eh? A ver si hoy superamos. A ver si hoy llevo a los 10 y meses, ¿eh? Pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? A los 10 likes. A las 10 visualizaciones en directo. A 10 suscriptores más. Vamos a hacer eso, ¿vale? Que todo sea 10. Va a ser un poco difícil. Pero vamos a intentarlo. Voy a coger un poco más de piedra. En las cuevas estas que hay por aquí. De momento me quedo tal como estoy. Ya que tengo la armadura, por lo menos, pues... Pues sacarle partido, ¿no? Perfecto, vamos a ir en busca. Eh, de... De lana. Es que es el tercer episodio y no tengo cama. Genial. Por aquí, por allá, no hay lana. Que haya ovejitas por aquí, porque si no... Por aquí normalmente siempre hay ovejas. Otra cosa es que estén. Tais. Aquí hay lobos. No, 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 no. El tercer episodio y sin cama. Esto es un récord. Yo creo que es un récord mundial. Esto es increíble. Es que no veo ni una. Es que no veo ni una sola ovejita. Porque como ya que tengo las tijeras, por lo menos, me di ahora para buscar una oveja que me dé lana. Genial. Pues me voy a pillar madera. Lo único que me ocurre es que esto me gusta mucho y para decorar puede quedar muy bonito. Por cierto, tengo que hacer lo que sería el mapa. Lo que pasa es que se hace con redstone. Repito. No quiero meterme en las profundidades. No hay más aún, ¿sabes? Y ovejas estaría muy bien en contra. Ahora, que haya o no es otra cosa. No hay ovejas. En serio, no hay ovejas. Es que no hay ni una. Solo hay pollitos. Por lo menos pillar algo de comida, ¿sabes? Por lo menos pillar algo. En serio, es que no hay. Es que no existen. Se marcharon. Quitaron las ovejas del juego. ¿Ahora qué hago? La opción sería luchar por la noche, pillar hilo y hacer lana. Lo único que me ocurre. Porque otra cosa, no puedo hacer otra cosa que no sea explorar el alrededor, que no tengo cama. ¿Eso de allí qué es? He encontrado una daña. Vale, vale. Por ahí no voy a ir. No voy a ir. Porque de momento... Mira, 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 mira. Seguramente, allí habrá cofres escondidos y cositas interesantes, pero... Es que no veo ninguna oveja. Ovejitas, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, por ahí no es, porque está cargando mundo. Está cargando mapa. Así que... Creo que mi casa... No, no, no sé ya. No sé ya ni por dónde estoy. Tenemos que me suena. ¿Ve por qué hay que hallar el territorio? Porque luego pasa lo que pasa. Me pierdo y no encuentro mi casa. Está cargando cerca de... Aquí, nada. Aquí tampoco. Y... Ah, no, eso es un lobo. Eso es un lobo. Un lobo solitario. Otra noche sin dormir. Habrá que hacer lo que he dicho yo antes. Ir a por arañas. Conseguir hilo. Para poder hacer la cama. Estaría muy bien saber por qué no existen las ovejas. Voy a hacer eso porque es que por mucho que explore por los alrededores. Tendrían que spawnear por aquí. Pero es que ni eso. Quiero tranquila que por aquí aparecen ovejas. Pero es que no aparece ni una. Ficto, fabuloso, magnífico. De momento está siendo un directo bastante tranquilito. Así que... No, aquí nada. Vamos a dejar aquí el resto. Voy a salir a la noche ahí a luchar a tope. Como si no hubiera un mañana. Suficiente, entonces. Voy a luchar un poco. No se generen creepers. Y exploten y me desmonten el chiringuito. Todo bien, ¿de acuerdo? Vale. Ojo, piojito, que se viene. Se vienen luchas. A tomar bien todo el árbol. Usa el escudo. Lo sé, lo sé. Peléen, peléen entre ellos. Peléen entre ustedes. Entre ustedes. Perfecto. A tomar bien todo el árbol. Uh. Uh. Malo tiempo. He sido, he sido veloz. He sido veloz. Uh. Pa. Pa. A tomar bien todo el árbol, señor. 10 niveles. Bueno, qué peor. 10 niveles. Lo hemos conseguido. Por favor. No explotes. Bueno. Eh. Exploto. Necesito. Necesito irlo. Aparte porque para hacer la caña de pescar, sino también por la cama, ¿sabes? No te escondas, no. No te escondas. ¿Qué? ¿Qué tenías que decir, esqueleto? Algo que objetar. Vamos a ver. Por favor. Pon la antorcha. Perfecto. Ahí está. Bueno, ¿pero esto qué es? La fiesta de los esqueletos. ¡Uépale! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? 1. Ah. Uy, 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 uy. No me preguntes cómo estoy sobreviviendo. Porque es que no lo sé ni yo. Es que no lo sé ni yo. Bueno, sobrevivido. A mi todo. Es que... Es que... Es que... No confías en la osita polar. Hay que confiar en la osita polar. Pues vemos qué hacer. Eh, 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 eh. Lo primero de todo. Lo primero de todo. Cierto, pero necesito irlo. Es lo único que tengo. Cán de podrida. Dos phantoms. Pero estos no habían desaparecido. Pregunto. ¿No habíais desaparecido? ¿Me habíais timao? Me han timao. Me timaron. Me timaron. Supone que había desaparecido. Pero no han desaparecido. ¿Por qué? Vale. Pa' casa. Entra a casa. Entra. Entra. Perfecto. Me he salvado. Me he salvado. Pero vamos. Eso me pasa por no dormir. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo cama? Tengo hilo por aquí. A todo esto. Pam, 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 pam. Sí, que solo tengo. Me falta uno de hilo. Uno de hilo. Me falta uno. Ya con eso tenemos la cama hecha. Pero esto es lo que tengo. Mira lo que tengo. Mira, mira. Tercer episodio y no tengo ni cama. Genial. Pam, 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 pam. Me voy a meter en la cueva. Me voy a poner ahí a acabar, pam. Espero que hayan llegado las notificaciones. Porque si no han llegado, eh, YouTube, muy mal, eh. Ahora que se haga de día. Es lo único que me queda. Por cierto, esto. Pam, 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 pam. A ver, tengo lana, pero muy poca. Hola, ¿qué tal? El fachero. ¿Cómo estamos, compañero? ¿Qué tal? Mira, pues aquí estoy intentando mirar la manera de conseguir lana. Véntame, ¿cómo estamos? ¿Cómo me encontraste? Cierto, arriba en el chat, no sé si lo has visto, que ahí pone como una ronda de preguntas. Bueno, bueno, bueno. Os está molando, eh. Había ocho personas. Me he rayado. Me he rayado. A ver. Sí, sí, claro. No hay ningún problema. Depende de qué juego sea. No lo puedo hacer en directo. Creo que os mola mucho el juego de Minecraft en directo. Así que, pues, también, ¿no? Es un beneficio mutuo. Es mejor que lo juegue en vídeo. Por el tema de que, aparte, por el PC, ¿sabes? Hola, Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Una chica por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me gustaría mucho, de verdad, chicos, mucho, 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 traeros un montón de videojuegos diferentes. Mi ordenador no es gamer, ¿de acuerdo? Es un ordenador normal. Tengo un ordenador bueno. No tengo una tarjeta gráfica que soporte ciertos juegos. ¿Qué pasa? Que cuando haces directo, consumes mucho internet. Si yo juego Roblox, que es otro juego que os traigo al canal, en vídeos, no puedo jugarlo porque, aparte de que consume mucho el internet cuando haces directo, también Roblox, al ser un juego multijugador y online, pues también consume internet. Entonces, claro, yo prefiero que vaya al directo bien, tranquilo, que no vaya con lag y que se vea bien y todo, a que juegue un juego que os mole mucho. Y a mí también, pero que encima vaya petado el directo, eso no está. Eso es un poco, ¿sabes? Eh, perdona, que no te he contestado. Juega un juego llamado Free Fire. ¿Es el que es estilo Fortnite? ¿Me parece? ¿Puede ser? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo por mis ositos. Y no me suelta la perla, genial. No, pues no. No me suelto la perla. Espero que os esté gustando. Recuerda dejar un like para que YouTube diga, oh, a la gente le mola esto. Compartir, compartir. Por lo que no juego otros juegos, es por eso. No porque no quiera, sino porque... Ah, bueno, de hecho, por cierto, también el juego de simulador de gasolina, ese, yo creo que sí lo podré jugar, pero en vídeo. Tiene unos gráficos, a ver, no son muy buenos, pero claro, eso, si es en vídeo, guay. Pero si es en directo, a lo mejor me peta, ¿sabes? Así que, como no queremos accidentes en los directos, pues es mejor asegurar que luego pasa lo que pasa. Está viendo que no hay ovejas, así que lo tengo un poco, un poco complicado. Es simplemente explorar y ver lo que hay por aquí. De Argentina. Yo soy de España. Está empezando a hacer el fresquito. Así que allí no sé qué temporada es, no sé si es primavera. Vamos a... Pam, 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 pam. Y me voy a llevar la mesa de capteo, porque luego me voy a llevar yo sin... Ahí está. Creo que era la de abeto, pero bueno, esta puede servir también, porque es oscura, ¿sabes? Que, como hoy toca también decorar un poco la casa, pues puede quedar guay. Perfecto, no puedo quitar todo el árbol. ¿Por qué? Porque mira, porque el juego es así. Paso, pillamos comida, que luego me voy a quedar sin y me voy a quejar. Que lo peor de todo es que salgo para ovejas y no hay ninguna sola oveja en el juego. Existiendo los phantoms. ¿No dijeron que no iban a ponerlos? Pues me han aparecido a mí antes. ¿Por qué? Porque esa es mi suerte. El contenido que hago. Porque siempre lo hago con mucho cariño. ¿Por qué no ponlo las coordenadas? Porque siempre se me olvida. Taja, es que llevo ahora armadura y escudo. Así que, ¡pah! Puedo reventar a los esqueletos. Antes estaba mucho lo que se llamaba el nórdico. Principalmente son las sábanas, la colcha y la manta. Que me coma ningún creeper gruesas. Vale, entonces a lo mejor querrás decir que son mantas. Aquí, por ejemplo, lo que son colchas son un poco más finas. ¿Objetivo del día de hoy? Pues intentar sobrevivir, como siempre. Aparte de entretenerte, ese es otro objetivo. Acabar la casa. O por lo menos mejorarla. Intentar hacer también la sala de cofres. Importante. Ya sabes que principalmente lo que importa primero es sobrevivir, ¿no? Entonces me hice esta un poco chapuza. Esta un poco, esta casa, un poco así cutre. Pero 26 añitos tengo. Creé el canal con 20 años. Así que hace 6 años que estoy aquí en YouTube. Me encanta. Siempre me ha gustado mucho, 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 mucho. El crear contenido. El tema de los vídeos y tal. Pero a medida que lo vas haciendo. O sea, cada vez como que te gusta más. Recibes el apoyo de la gente. Y ves que dices, ostras, de verdad hay gente que le gusta lo que hago. Es como que eso te motiva. El hecho, por ejemplo, que tú estés aquí. Hablándome tranquilamente. Desde Argentina. Flipas en colores. Que pienso, madre mía. Es flipante, la verdad. Las cosas como son. 12. Bueno, entonces vas. Creo que vas, entonces... No sé cómo lo llamáis aquí. Allí o no. Pero aquí le llamamos la ESO. Al instituto. ¿Cómo lo llevas los estudios? Ya estás a finales de curso. Porque aquí en España el curso ha empezado en septiembre. El curso suele empezar en septiembre. Pero creo que en vuestros países estudiáis en verano. O sea, cuando aquí es verano, ahí estáis estudiando. O es al revés. Primero los estudios. Luego ya, si quieres entretenerte. Pues te pones YouTube y me buscas. Pero... A ver, que también te digo. Hay gente que estudia viéndome, ¿sabes? O hace los deberes mientras me ve. Así que eso... Eso mola, la verdad. Siento que te hago compañía, ¿no? Cuando haces los deberes. ¿Qué estoy haciendo? Pues intentando ordenar un poco los cofres. En la medida posible. Para que no esté todo esto tan caótico. Pero quiero empezar a hacer lo que es la sala de cofres. Realmente creo que son nueve meses, ¿no? Me parece. No, la escalera ya la he puesto. Vale, voy a arreglar la casa. Ellos de piedra son los que me gustan a mí. Entonces, sustituir la roca. Porque tened en cuenta que esto lo hice de forma provisional. Me tenía que hacer la casa. Por lo menos lo que fuera la base. Entonces, voy a ponerme con la casa. ¿De acuerdo? Voy a ponerme con la casa. Y nada, pues vamos a ello. Perdón, perfecto. Veo que has dejado el me gusta. Fachero. Muchas gracias. Se supone que tendrían que daros vacaciones. ¿De acuerdo? Y así tenemos más espacio. Porque quiero ampliar la casa. Ya ha cumplido su función. Que era protegernos. Por cierto, aquí tenemos algas. Que ya haré la plantación de algas. Pues me lo puedes decir. Oye, ¿por qué no haces así la casa? Puede estar chulío. ¿Por qué no le añades esto? Por ejemplo, la idea de poner andesita por toda la casa. Esto. Los bloques esos. Fue idea de un suscriptor. Así que. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Las algas estas. Me estáis molestando. Servía de comida el alga. Que tengo comida, ¿sabes? Soy un constructor en Minecraft. Bueno, sí. A ver, si llevas años en Minecraft. Al final acabas pillando el truco. A ver, yo antes no era muy bueno. Las cosas como son. Llega a un punto que acabas mejorando. Si no vaya gracia. Sí que es verdad que hay cosas que me faltan por mejorar. Como por ejemplo, pues, el tema de luchar. Sí que es verdad que me falta mejorarlo. Y luego también el tema de construir. Voy pillando el truco a lo de construir. Además, yo lo que hago es, como me creo otro mundo privado. Yo es que tengo un montón de mundos. Hay una hora y algo más. Así que si quieres volver luego, pues, adelante. No te preocupes porque se quedará resubido. Y aparte yo lo resumo. Entonces, lo que voy a hacer ahora. Toda la roca esta que tenía ya preparada. O mientras amplío los cultivos. No pasa nada porque yo lo que voy a hacer va a ser convertirlo así. Así tengo... No tengo más bloques de tierra, ¿verdad? Vale, entonces. Ahora sí que puedo combinar los bloques de landesita. Que me dijo Asaf Tey el otro día. Junto con los ladrillos. A intentar sobrevivir, aunque sea las primeras noches. Hasta que tenga cama. Cosa que aún no tengo y voy a intentar conseguir. La base está bien. Pero claro, lo suyo sería mejorarla. Y minar un poco. Así que posiblemente, luego nos vayamos a minar un poquito. Voy a intentar buscar también un poco más de hierro. Me quiero gastar el hierro. No vaya a ser... No vaya a ser que lo necesite. Entonces el pico de hierro. Porque no quiero avanzar tan rápido. Tengo acá. Que salgo de casa por un montón de cosas. Menos por lo que quería, ¿sabes? Y esto pasa en la vida real, ¿sabes? Mi madre y yo, cuando vamos a comprar, decimos... Venga, va. Compramos solo esto y ya está. Luego llegamos a casa y decimos... ¿Por qué? ¿Por qué hemos comprado todo esto? Lo mismo pasa en Minecraft. Sales a explorar. A ver si podías encontrar bloques y tal. Y sales con... Y vuelves con más cosas de las que querías. Al pillarme la arena esta. La arena esta. Tampoco, porque es que no tengo casi nada de arena. Así que estaría muy bien pillar. Se me acabó la pala, ¿no? No pasa nada. Tengo otra. He ido a por lana, ya lo sé. Pero es que... Es que es absurdo. Es que es absurdo que vaya por lana. Si no hay ovejas. Ahora revisaré cómo va el directo. Un poco... No sé si es que es YouTube. Que está un poco rebelde o qué. Pero... Pero no sé si han llegado las notificaciones. O sea, tener el resumen del directo. Lo que sí voy a hacer va a ser... Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Es que no tengo cama. Ay, Dios mío. ¿Te imaginas que hago toda la serie sin cama? Sería muy épico eso, ¿eh? Que encima aparecen los phantoms. Me siento estafada por el juego. Conste que dijeron que la nueva versión los iban a quitar. Sigo testigo que me han aparecido in my face. Así que... ¿Me puedes explicar por qué? Explícame tus motivos. Creeper ahí escondido. ¿Qué te piensas? ¿Qué no te he visto? ¿Qué? Te he visto. Te he visto, pillín. No explotes, ¿eh? No explotes que me la lías. Llegados a este punto, necesito arañitas. Es tan amable el juego de darme arañitas. Pero que no me piquen, ¿eh? ¡Ah! ¡Wow, wow, 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 wow! Me soltó hilo. No puedo cogerlo porque está el creeper. ¡Vas de la cama por fin! Que venías, ¿eh? Venías a pillar. Venías a pillarme. Por cierto, recuerdo que para las personas que estéis viendo en directo, no sé si viendo resubido o no, puedes crear clips. Así que, si quieres crear un momento épico que me haya pasado a mí. A ver, vamos a poner esto, esto y esto. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Perfecto. Vamos a... ¿Qué sería la casa, por favor? Y luego vienen los bichos. ¡Pam, pam, pam! Ya sé que faltaría poner las ventanas. ¡Pam, pam, 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 pam! De momento esta sería la ampliación de la casa. Yo pondría la zona de los hornos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Pam, 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 pam. El suelo. Es verdad. El suelo, el suelo, el suelo, el suelo. Pam, 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 pam. El horno. Para ahorrar el bloque ese, quito este bloque. Luego tierra. ¡Qué cutre! No, porque si pongo el horno encima no se ve el bloque. Así que no queda tan cutre. La sala de hornos. Entonces, tenemos. Sería pam, 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 pam. Necesito, necesito quemar. Necesito ir quemando más roca. Porque si no, eh, hornos normales. Así que vamos a poner estos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tierra. Vemos aquí. Dirás, va a quedar asimétrico. No va a quedar bien. No pasa nada. Porque aquí, no te preocupes, que yo me apaño. Pam, 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 pam. Voy a hacer lo que yo os dije que me gustaría tener en el techo. El mismo suelo. Oh, que soy bobita, que no lo he hecho. ¿Qué es lo que necesitaba yo? ¿Qué es lo que necesitaba yo? ¿Qué es lo que necesitaba yo? Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. ¡Aleluya! W. ¡Se vino W! ¿Ves lo que me ha costado conseguir la lana? Esto es otro nivel de Minecraft. Pam, 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 pam. Hashtag me sirve, chicos. Hashtag me sirve. Pss, pss, pam, 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 pam. ¡Expecto! Ahora sí. Ya va cogiendo forma la casa. ¿Ves esto? Y dices, qué maravilla. ¿Ves esto? Y dices, vaya caca. Uno, dos, tres, cuatro. Y en el quinto, el techo. Dejamos el barco. Dejamos... Pa, 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 pa. No cabe en el inventario. Genial. Está. Perfecto. Voy a colocar los hornos. Rápido, rápido, rápido. Pam, 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 pam. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Perfecto. Guay, guay. Me está gustando. Me está gustando. Podría poner aquí el techo de cristal. Solo tengo... Ah, no. Espérate, un momento. Si puedo utilizar el hierro que tengo. Pam, 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 pam. Perfecto. Necesito, necesito... No pasa nada. Me lo voy a hacer de esta. Pam, 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 pam. ¿Qué vas a hacer? Shh, 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 déjame a mí, que estoy concentrada y sé lo que hago. El hierro este para hacer lo siguiente que sea. Entonces el techo. Para aprovechar el mismo bloque que sea el techo y el suelo al mismo tiempo. Eeeeh... Hacer lo siguiente, ¿eh? No alterarse. Un momento. Pam, 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 pam. Y dirás, ¿qué vas a hacer ahora? Shh, 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 shh. Llevo años jugando a Minecraft. No te preocupes. Pam. Entonces hago así. Hago así. Y dirás, queda un poco cutre. No. Porque si te fijas parece que la valla está conectada con los hornos. Faroleillo en la valla que sobra. Y además así, ¿eh? Aquí puedo poner lo siguiente. Pam. No, esto no era. Esto no era. Necesito lana. Luego hasta este punto necesito lana de nuevo. Lo ideal sería poner un cuadro. Y quedaría perfecto. ¿Por qué no despejas el inventario? ¿Por qué no lo despejas? Shh, 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 shh. Porque me gusta tenerlo lleno e ir vaciándolo. Hace ilusión. No me preguntes por qué, pero... Hace ilusión. Uh, 15 niveles. No pensabas que iba a llegar, ¿eh? No pensabas. Pam, pam. Entonces vamos a poner... Pam, 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 pam. Me llevo esto. Se viene, se viene. Pam, pam. Ahí estamos. Eh... ¿Cómo llevo esto? Así. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Hay que decir que esta casa me gusta más que la que estaba de forma provisional, ¿eh? Entonces hago lo siguiente. El toquecito, el toquecito. Quito la valla. La quito. La quito. La quito de aquí, pero no te preocupes que la voy a poner en otro sitio. ¿Se acaba de hacer una casa sin ventanas? No, 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 no. Pues vamos a hacer la casita con ventanas. Pam, pam, pam. Voy a quemar lo que sería la arena. Que te estés entreteniendo y que los... A ver cómo va el directo. Vamos bien. Vamos bien. Por cierto, tiene tres likes el directo. Muchas, muchas gracias. Que los que llegáis nuevos ahora al directo, estoy reformando la casa. Suelo oscurito que va a quedar más bonito. Esta parte de la casa, esta parte de aquí, ya está terminada. Aprovechemos, aprovechemos que por fin tenemos cama. Esta zona me gusta. Como está puesta. Ahí pondría la cama. Por cierto, voy a quitar esta mesa de crafteo porque allí, allí, ya tengo una. Así que yo creo que con que tenga una mesa de crafteo de momento en casa, es más que suficiente. Pam, 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 pam. Perfecto. Recuerdo que ahí abajo hay una cueva. Hierro, por cierto, ahora que lo pienso. Ah, me lo he gastado, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Cars Pro. Sí, las voy a poner porque luego voy a ir a por hierro y me voy a hacer puertas de hierro. Una de hornos, luego tenemos ahí la mesita de crafteo, el cofre este lo voy a mover. Tenemos aquí la cama. No sé que me falte decorarla un poquito más, pero espera que bostece un momento y me va. ¿De acuerdo? Bueno, lo siento, me viene, me viene. Ya, bebe la agüita. A ver, pam, 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 dejo esto, dejo la mesa de crafteo. Aquí estaba cocinando. Vale, más roca, pam, 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 pam. No es por echarme flores, pero está mejor esa casa que ninguna otra, ¿eh? No es por nada, pero de todas las que he hecho, creo que esta es una de las mejores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? El directo va bien, tiene cuatro me gustas. Muchas gracias. Muchas gracias, YouTube, por compartir mi contenido. Pam, pam, pam. Yo voy a terminar, aunque sea esta zona de aquí. Pam, 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 pam. Eh, los cultivos. Voy a ponerme el color de los cultivos. Así que... ¿Cómo estamos, Celeste? Carri... Carrizo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, ¿cómo conseguiste tener toda esa casa gigante? Pues con paciencia. No he podido conseguir la cama. Este es el tercer capítulo. Que lo que voy a hacer ahora va a ser los cultivos. Voy a ampliarlos un poco. Porque ya sé que tengo la armadura. Ya sé que podemos ir directamente a buscar diamantes y esas cosas. Pero... Pam, 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 pam. Y puro survival, ¿eh? Todo survival. Pam, 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 pam. La caña de azúcar se podía plantar en la arena. Aquí, ok. Al lado del agua. Ah, no, puede ser porque no sea... Que no esté el agua. A ver. Por el agua. Ok, 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 ok. Pensemos a ver cómo hacemos esto. ¿Por qué es que esto...? A ver, el cultivo del trigo está allí. Vale, creo que es... No, espérate un momento. Voy a poner aquí. Barra, espera, 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 espera. Es que no sé si tirar este muro o no. A ver, un momento. No sé si echarle a una para atrás, ¿eh? Eh... Pam, pam, pam. Vamos a ver cómo queda. Y si vemos que queda guay. Vale, aquí sería la pared. Pam, 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 pam. Entonces, esto... Ah, dilemas existenciales de Minecraft. Pam, 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 pam. A ver, la caña de azúcar... Si puedo hacer como una fila. Camino. Vale. Se supone que aquí... Ya, pam, 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 pam. 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Los de dentro. 1, 2, 3, 4, 5. De noche y he hecho que de noche iba a salir a luchar. Pero... Pero estoy aquí con esto. Sí, está difícil el asunto, pero... Pero se puede. Apareciendo, pónmelo en el chat. Espero que te estés entreteniendo. Esto lo voy a quitar. En caso que hoy quiera hacer caminos, creo que lo voy a hacer con madera. Cierto, aquí podría poner farolillos. En vez de antorcha... Pongo un botón ahí. El botón de YouTube. La largura del cultivo. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Podría poner arena para que quede bonito, pero... Aquí. Pam, 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 pam. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Ahora faltaría poner aquí lo de la madera esta. Más o menos están un poco más decentes. Lo que voy a hacer va a ser... Hablando de cofres, sí, tengo que hacer la sal de cofres. Lo sé. Pam, 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 pam. Cuatro antorchitas, ¿sabes? Cuatro antorchitas. No es mucho, pero... Que se haga un poco más de carbón, por lo menos. Vamos avanzando poco a poco, pero... Pam, 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 pam. Ya sé que puedo mejorar esta cueva, esta mina, pero... Mucho, 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 mucho. Y aquí... Calcita esta. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué no llevo escudo? Pues, ¿por qué no me lo he cogido? ¿Por qué? Pues yo que sé por qué. Y yo que sé por qué. Vete a tomar viento, señor esqueleto. No me deberían de aparecer. Vamos. Una ronda de saludos. Un saludito para Tila Programs. Daniela, el fachero, el fachero, y Celeste Carrizo. Y nos vemos en la próxima. Ni de hablar. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.